Ahora si. Venga. Pum. Continuando. Pao, pao, pao. Logro desbloqueado. ¿Qué tal me queda? Vale. ¿Qué armas llevo? Tienes 53 llaves, bueno. Yo tengo que cambiarme las armas. Eleva probabilidad de provocar un efecto elemental. Vale, llevo esta. Vale, esto se va más. Tengo algún punto de habilidad. Voy a utilizar tres llaves, vamos a ver que toca. Si recargas el arma se produce una explosión eléctrica que daña a los enemigos cercanos. Bueno. Vamos a ver que me ha tocado. Compartir, eh. Me ha tocado esto y esto, joder, vaya bien. Yo no tengo llaves. Cero. Fuego de ráfago con la mira. Aumenta la estabilidad. Me doy balas por disparo. Daño. Voy a comprar munición. Si tengo dinero. Explota. Como una granada al recargar. Genial. Full munición. Tío. Si es que la pistola tiene más daño. Si es que es penoso. Vale, a ver. Vamos a ver dos armas. Hay alguna secundaria. No. Este juego consiste en abrir cajas. Un francotirador. Hostia, ese francotirador me interesa. Espérate, voy a ver lo otro que me han dado. Que no sé lo que es. Ya, ya, coño. Ahora te lo daré. No te preocupes. Esto que es? 108? No. A ver, es mejor. Y creo que... A ver... Si alguien quiere esto, yo se lo doy. No sé. Quiero decir, tengo una jopeta mejor para vosotros. Ahí lo tiene. Hostia, a moda. Genial, de puta madre. O sea, es la única arma que me servía. Pero loco. A mí el otro día me pasó. Que la soltabas y de repente decía... Me voy. Si va a flying. Vale, pues vamos a ver qué misiones tenemos. Vale, pues acabo de utilizar una jopeta mejor. Genial. Tenemos una. Infiltrate en los hijos de no sé qué. En memoria, pues vamos a estar en memoria normal. De puta madre, o sea, quiero decir. Dificultad trivial. Pues esta es más fácil. Es que soy la musa de una secta. Y no hablo de gente que me ha conocido. A ver, ¿qué misiones tienes? Yo ahora mismo tengo... Esta nos dan 1.500 de expert. Vamos a ver en memoria. En memoria. Eh, porque no lo puedo poner. Eh, porque no lo puedo poner. ¿Otra vez? Vaya. Esta es la que hice yo allá. Me hice una secunda. Me hice una secunda. Aria. En memoria. Compuesta. ¿Cómo vamos a hacer la de en memoria? Vámonos. Espérate un segundo. Chavales, vamos a intentar no rusear. O sea... Vamos poco a poco. A ver. Nos os calentáis, tío. Y nos hace divertido. Primero has dicho... No, no. Digo que no perdamos el tiempo. Pero una cosa es jugar al juego matando enemigos. Y otra cosa es que... Corráis pa'lante. Y ya está. Y lo único que vamos a hacer es morir y respawnear. Eso no mola. Eh, ¿por qué no vamos con el TPS? Es mi pregunta. Porque soy retasado. No, que me había pegado un tiro. Zoan. Me acuerdo. a los Gemini. A esto ya está en un menú, tío. ¿Ves? A esto me refio. Que me dejes, porque me está cambiando una cosa, me cago en la puta, me estoy cambiando la puta vez, ¿no? Vale, vamos, voy a poner... ¿Qué me viene? Es que yo estoy en un menú. Estoy creciendo cosas. Joder, bueno, aquí hay un arma que habéis dejado. ¿Qué es esto? Una granada. Provoca daños costales, no sé de mí. Yo la arma que quería era mi flamotirador, que ha seguido volando. Tranquilo, yo el otro día también perdí un arma poderosa. ¿Qué? Joder, un monteador que merecía. Me cago allí. Da igual, encontrarás más y mejores. Jip. No sé que hay milquipadas. Mata a Vol. Oh, es el lanzadiscos, no es la que la monta, primo. Madre mía, esto es lo que pega. ¿Qué haces? Merchan a ver. Qué diferencia de armas de llorantes. ¡Vos! Venga, tu puta casa, Bobo. ¡Hostia! Esto lo sé, amigo, que te voy a hacer un asadito contigo. ¡Oh! No también te quedas. Está broken esto. No me afecta. No me afecta. Bueno, entonces... No me afecta. Vale, según no estoy que ir por aquí. Esta pistola es Jesucristo. Está aquí dentro, venís. Hola, buenos días. No me toques con tus sucias mortillas. Vale, sí. No, no, que hay que ver... Está aquí dentro. Estoy yendo, estoy yendo. Aquí dentro. Pero no entra, el coche no entra. No, no, el coche no. ¡Que te doy! Ah, bueno. Os aviso, los de aquí... La misión os va a pedir que los matéis con un arma de fuego y son resistentes al fuego. Vale, pues yo tengo dos armas al fuego. Pero son de las nieves. Como van a ser de las nieves resistentes al fuego, tío. No, es que no es esto. Es más adelante. Hostia, que ha aparecido que un... Un perro, así que... Sí, mi bicho que arregla. ¡Hostias! ¡Ah, el Vol! Que hay que matar a este... Porque nos están disparando desde Marnia. Ahora venga, basta. Yo diría que no fuiste más que tercera en la feria de tiempo. Señor Vol, en Hyperion dudamos de su palabra. Y vi, se hace mucha calor, no se va a seguir. Debe declarada muerta tras la liberación de New Haven. Tendremos que escuchar sus grabaciones antes de proceder al pago. Deje los dispositivos Eko en las zonas designadas. Encuentra esos dispositivos Seco, si Hyperion descubre que sigo Viva y trabajo con los invasores carmesíes Volverá a repetírselo de New Haven Hay que ponerlo allá Hostia, que eso es un barco, tío, me acabo de dar cuenta Interesante Acabo de dejar caer Me la acabo de marcar Me la acabo de marcar Parece nuestra casa Toma muro invisible ¿Gente estáis? Sí, sí Me has atropellado y me... Subiendo Perfecto Ve la luz, tío, cuando se va al sol ¿Dónde está? Aquí Aquí está Ya la tengo No, no, no No, no No, no No, no Uno de esos sectarios locos me vio Así que eché a correr detrás de él Y cuando lo haga él ¿Se licó? Porque estamos pillando los audios La leche No sé si es porque la cámara se ha abierto O porque soy una sirena O quizá por todo Pero este eridio es una pasada ¿Estás como tal? Sí Me desmayé un par de veces Pero esto es un bombazo Ya, ¿y por qué no me lo has contado por el rol? ¿Por qué me haces venir y arriesgarnos a que los de Imperión descubran que aún trabajas para los invasores que recibes? Venga, Torosimion A tu casita, bobo ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Es mejor que me vaya Vale Eh, bueno, bueno, bueno A ver, tiene que ser por aquí No sé cuánto, pero por aquí Bueno, que me están haciendo aquí A mi puto bich ¿Dónde está tío? ¿Me has encontrado? ¡Hostias, que me he caído! No sé si tiene que ser por aquí Claro, pero, bro, si estamos aquí Y te han seguido Estás hecho una máquina Eh, que me han tirao No me lo creo Los pájaros son los cojones Chuparla, pájaro Hay que volver a subir Ya, ahí no voy Mira mi bicho Como lanzar rayos de láser No, otro bicho lanzado Hay que dar toda la vuelta ¿En serio? Por aquí Bueno Bueno Ah, si me pega un bicho Si que puedo saltar, ¿no? Pero... Pero... Si salto yo o no Bien, estos bichos me dan uno de experiencia ¡Wow! 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 Hombre Están en la zona inicial ¡Claro! ¡Eh! ¡Qué hijo de puta, tío! Los saltos están más bugueados que su puta madre, tío He saltado y me ha dado una cosa invisible Me voy a la izquierda y me he caído abajo ¿Qué hay, tío? Ya está Podrías haber cogido otro coche Es que el coche de aquí marea más que otra cosa ¿Me vuelvo a caer? Me disparo No puede ser, irte a ti mismo Estará por arriba a lo mejor Si, es lo que estaba pensando yo O sea, ¿ves las cosas esas que hay ahí arriba de las tuberías? Los otros dos que he pillado brillan, no sé, es como... Hay alguna cosa verde o roja Ahí arriba hay algo rojo, pero no sé cómo llegar No, no, pero aquí no tiene pinta, eh No están tan complicados Están arriba No, por eso estoy a ver si consigo subir por aquí Ya está, ya he conseguido subir Vale Vale Yo sé lo que hago Aquí hay armas Más ocio ¡Ferfurtación! ¡Ferfurtare! A loco, hay que dar toda la vuelta ¿Tú vas en coche y todo? Sí Tío, ¿dónde están? Tío, ¿dónde están? Yo sí, yo estoy cero, pero... Hay alguna manera de encontrarlo Gua, qué guapo, ¿eh? No, no hay algo que he quedado solo Buah, un monstruo escalado Osea, quiero decir... Hola, Eitor Hola Madre mía, esto es que se va joder loco me estoy pegando una vuelta para poder subir mira la yoga vas a ver y me hago tepear al coche de tor no me acuerdo oh what eh en la puta puerta aquí pegado en la pasión estoy ocupada librando una guerra personal contra los bandidos de la tumba para que tu puedas centrarte en acabar con pero oye si quieres renuncio a esto del halcón de fuego y que los ojos rojos se queden con santuario que asco de pájaro loco además es todo dificil darle esto mira vaya invocando a mi bicha solo para que no me dejo por ahí a la pájaro de la marposa yo he sido el 17 me he teleportado al vehículo me he mandado a un modelo increíble game play me lo he pasado corriendo los árboles son inmortales genial el gta amigos los árboles son desde siempre pero escúchame ya estoy yo y ha volcado el coche como si nada viaje cancelado joder loco no 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 me cago en la puta madre no que que pasa que estabas intentando hacer creo que ha sido ferfu que estaba conduciendo y el coche se ha quedado como un poco ni subo ni bajo a lo mejor era yo tal vez en una especie de colina si 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 estamos en la puta ellos no primo no gente no vale va entregamos esta y ponemos la otra a ver si subo de nivel con esto a ver si subo de nivel con esto bueno otra misión la señora da otra misión cogerla ya 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 hay que infiltrarse en la presión a rescatar a roland otra vez tío pero esto acabamos de hacer no esa es la principal que tenemos que aún no la hemos hecho esa no llegamos a hacerla porque dijimos nos revientan vámonos y volvemos tenemos que hacer ahora la de los sectarios la llama eterna que esa es la que hice yo pues mierda ya esta marcada si es de nivel viejo pone por favor salir del foto a ver no anda necesito munición espérate que necesito yo munición pero esta lucha contra el interior es real si no unimos nuestras fuerzas si no logramos proteger esta que el ferfu también está comprando ahora estaremos acabados soy el roland y solo quiero haceros una pregunta estáis mira ya que ha estado voy a comprar vale ha marcado mira me han dado la cabeza desbloqueada y modelo desbloqueado bueno voy a a darle ya el viaje que el ferfu está comprando de hecho ferfu porque no viene discord nosotros voy a cerrar la puerta y vamos al discord normal cambiaros del porque estamos en alto rodgar y que mas da estar en alto pregunto el mejor ferfu no tiene acechu que es que no se que podemos ir directa bueno donde ya estoy aquí hay que ir pa'lante sin mas si no si ya esta aqui lo que no se es ferfu porque no viene si no 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 calmaos 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 ha abandonado la partida ahora vuelvo pero un momento que tengo que invitar el ordenador por favor usa un arma ignea para enviar a mis hermanos a la llama eterna si hay que utilizar un arma ignea para para pues eso yo tengo armas igneas se ha murgado esto tío claro porque si no estais conmigo no no eso se abre la mía es ignea no la mía es explosiva bueno ahora llevo igneas esperad dadme un momento esta es ignea eh os recuerdo que son resistentes a igneo ah si ya lo suponia y igneo y explosiones es lo mismo o no? si vamos a resistir si pero hace un cacajo pero igneo y explosiones es lo mismo o no? no se porque pero no me muevo hola tenes que matarlos con armas igneas si me he matado con arma igneas unir esta partida unir esta partida vale es rematarlos con arma igneas claro aquí han dado más de esto tenemos dos ya voy chavales donde estáis que me está pegando eh pero tu quien eres grita hombre me están matando con armas igneas si 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 acabo de tirar mi ardu puede ser donde estáis loco? bueno va ya están las 5 esto vale voy a volver le entrego la misión o no? si entrógalo voy voy ya voy a tragarlo ah no a ver toma tu misión majete ahora ya está otra vez lo de infiéntrate eso es la misión principal no derrota a puta raza no no hemos terminado noo derrota a puta raza el alcohol de fuego esta raza esta raza que es es una mierda pero raza que es? que no es una tía o no calma que he venido aquí del chill que he venido aquí del chill por favor creyton tiene que fiarse de ti por completo es el único modo de averiguar si se han estado dedicando al os habéis venido por el mismo silicio eso si si el retas el retas toma te he disparado con armas igneas porque soy re inteligente y al tonto este le quito la escueta voy con la escopeta pero es que esta escopeta ostia 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 que me vuela que estiramos nada espera voy a navajarles espérate pam 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 que bonito flying me revienta ostia las arañas estas otra vez eh ostia 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 los arañas son muy pesadas son muy pesadas mira el goliath gorila rabioso espérate es un final boss tomo granadizas tomo granadizas y hacemos daño eh por lo que veo ah si vale ostia que no puedo mover tío alejate que viene a tu orgullo que estoy bien visible es que me esta persiguiendo una puta araña otra inga le he reventado mira el daño que le hago chaval es que justo voy todo de repente voy seguro la carrera venga eh tomo granadizas hay que derrotarlo tambien con no hay que matarlo si va y ya esta no no puta araña de los cojones resistite esta venga boba las arañas son muy pesadas si muy pesadas mira mas mira ahora voy yo adriano a carrilearte 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 que como si me traje mas que tu anda oh guau cuanto da bien miren a a la torre mira un buzo mira que hay mas salud vale esta ya morta vamos cargando a la mierda vamos cargando a la mierda lo único es la munición por culo mas arañitas mas arañitas adelante siguen mas arañitas se nota cuando hay mas gente eh jope que si se nota chaval se nota que los enemigos son maturos pasa de las arañitas esas no paran de respawnear se me olvida siempre que se puede recargar se me olvida siempre que se puede recargar que ahora hay que volver de puto te manda un arma explota con una granada al recargar esto es una castaña eso que pasa que pierdes la granada no? por lo que veo osea pierdes el arma? no 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 te la vuelvo a dar pero la lanzas cada vez que recargas explota basicamente osea la tiras en plan granada? si ya esta si entonces? si estamos yendo como muy mal no? por donde no hay que ir hemos ido no se yo no se donde habéis pillado la misión y como se consiguen armas asi que digas que tocho porque tor consiguió códigos de llaves y se puso a canjear 30 códigos de llaves como estas? el chat el chat no me funciona que bueno no habéis abierto a este este tío daba armas el que hemos matado pero no habéis pillado nada no un francotira oh que ha desaparecido what? que pasa? jajaja bueno hay otro increible buge compañero hola cerilla un crack el cerilla vale para allá mira un francotirador de fuego que diferencia hay de las que explotan y las que ignen el bicho que llevo allá encima vale no entiendo vaya machine gun que ir por aquí donde estoy ni idea yo sigo a a a mira esto es lo que yo quería munición sin munición enseguida eh super seguido sigues perpandeando verdad que pasa? espera que estamos con el menú el viaje le cae el menú el menú el menú el menú el menú suele pasar eso con los pobres muy increíble ostia que me han dado madre espérate que me lo deja mira con mi el metralleto el metralleto ah bueno que me sigue bueno lo que me sigue ok ahora hacemos el que el que? bien tengo pero me aguanto a ver si que se ha notado un poquito pero tampoco espera que adrian se ha muerto es que no se donde estáis fuera si los que hemos dejado un poco de la onda pero porque os habéis ido yo tiro bombinas carreando a adriana aquí vente tío es que me está haciendo el focus que estoy solo tío me está cargando a mi bicho tío me está reviviendo todo pues voy a ayudarlo espera pero no vayáis si queréis matar a los bichos tío para que? porque no es coeriencia tío y porque es la gracia de los pocos tío matar a enemigos que no nos ocupéis tío pero vengo atacarle un poquito de vida tío el eridio este creo que se llama para que sirve? ya el problema es que mis armas son de fuego tío y la azul esta en que quita escudos tío quita escudos muy rápido pero cura a los enemigos tío para que sirven las armas osea el eridio es que sigo sin entender cuál es su función es que esto dispara automáticamente mal pokeado gracias hasta la próxima a ver dónde coño hay que ir? merchan el conductor lo llamamos hay que ir al barco nada más proyecto del eridio para que sirve? tira al barco para hacer mejoras madre madre que me han empujado me han empujado que ruedador vamos al barquito chuchu a ver un menú esperad un menú un momentín vale vale ya le podéis dar a ver un menú a ver a ver habéis hecho la misión de racólicos anónimos? creo que no 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 sé yo esta mañana he empezado y estamos haciendo estas secundarias para elevar un poquito porque intentamos hacer ayer hasta que dentro de un segundo estábamos intentando hacer la de preso en la presa pero nos reventaron nos reventaron entonces no la hicimos el mapa el mapa no siempre de 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 nieve así pocho verdad? no estábamos con la con la mujer esa con la mujer esa hermosa vaya si te tiras al agua te haces daño porque si lo descubrí yo ayer por la mala nada el agua es fría el agua es fría el agua es fría hay que irse a tomar por saco a la izquierda hay que irse por aquí por donde está y todo no ah que los me encanta que los pájaros les ataquen a ellos también ah para el arma que te curaba me muero los cu estoy contigo ahí este arma es eso si una granada y todo ah no un barril un barril estoy llegando chicos me escucháis bien si a que todos ignoramos de verdad este es de nivel 1 así que podríamos sumar hay un boss a donde lo vais a ignorar también este lo podemos reventar mãjle nada porque se mata la piel este es el BUM BUM o ah si ese es el Literalmente estoy debajo de vosotros Este es muy fácil La Gran Berta, me encanta El de arriba, el de arriba Cargados el de arriba La Gran Berta está pillando, eh La Gran Berta, a ver Espera, que este es el boss de verdad Que nos hemos cargado el arma Mira como lo del E.P. Adrian Pero si este boss ya lo he matado yo esta mañana Oye, me he bugueado Que te pires Pero este boss no lo matamos ayer ya Por aquí, por aquí Yo no puedo subir Bueno, pues llegar vosotros y hacer la misión Sube la nada legendaria No, que me he caído Hay que ir al barco este Pum, 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 pum Vamos, está ahí todo Dios, que me he caído Me cago en Dios Aitor, cuidado con los pájaros Que te pegan mucho Ya lo sé, ya Los pájaros es peor enemigo de este videojuego, tío Tal cual, eh, están rotísimos Es el peor enemigo Dima, como es tan difícil de darles Porque tengo tan mal karma, o sea No sé Nada, esto es que le doy, tío Sí, 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 pero sí ¿Ya has visto cómo se mueven? Toma, bicicleta de carne Bicicleta de carne Bueno Otro, ¿qué tal? Hasta luego Vale, adiós El nómada este ha pillado, también te lo digo Ha pillado Hola, buenos días ¿Sabéis quién nos siguen? Efectivamente, nuestros amigos los pájaros Que vengan Venir Eh, ¿por dónde hay que ir? ¿Me marca una flecha hacia arriba? Eso es que tienes que subir en el elevador Esperadme, esperadme, esperadme O eso, o que, o que No, espera, que por ahí Es aquí arriba Es aquí arriba Venid, que esto lo he hecho hasta mañana Esta fase la he hecho hasta mañana Venid Venga, no, ustedes por aquí ¿Por ahí? Bueno, sí Bueno, sé dónde es Vosotros seguidme Eh, nos falta un ratito para allá A menos de mi puto camino Fuera Es que esto lo acabo de hacer literalmente esta mañana Ah, vale, vale, ya veo Hay que subirse al barco ese de ahí, coño Pero tardas un rato, eh, o sea Si pones mi nombre en Twitch Por algún motivo, te banea Twitch ¿Ah, sí? Sí, si pones rata Te banea Sí, es porque he tenido que tabular Entonces se he parado el juego Ah, pues bien Perfecto No te preocupes Ya los destrozo con mi arma Bueno, perfecto No me... Eh, bueno Al merderdor este Lo curo O pongo el tema Adrien, ¿puedes venir por fin? ¿O me estás? Espérate que tengo aquí un merderdor este Claro que tendría esta mierda Muérete 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 No, estoy muerto Bien muerto Gracias No me digas si es pa' uno a tomar por saco Por favor Sí No, no es pa' uno a darle Hay que subir ahí arriba, ¿no? Ah, por aquí Sí, hay que dar toda la vuelta En serio, salta, hijo Es como que llegas Pero no llegas, ¿sabes? Es muy raro Porque no se agarra los salientes No es como el Apex Por cierto, chicos Nos venimos a la... ¡No! Que no, que broma Un pinchito Tú, los merderdores ¿Qué te está dando, tío? ¿Esto es tanquear, tío? ¿Dónde estáis? A ver, rey A Merza lo han tirado A Merza Voy a por Merchan Voy a por Merchan No, la cosa es que me ha... Pero tengo una subida y Merchan Aquí, de un salto Que sí que sube por aquí Por algún motivo ¡Tío! ¡Ven aquí! Está en super bug lo de los saltos Está buggeadísimo Ahora voy, Merchan, ahora voy Voy en invisible No le hago ni nada ¿Qué me dispara y por qué, tío? Ya vale Sacamos de la mitad Vamos a ver con el psicópatito que es El merodeador Pues te mueras ya, esa O que no la haces, pero hacian a 10 y 10 Vale, aquí es donde, Aitor, te quedaste buggeado Intenta no lo arrepentir Yo también me he quedado buggeado esta mañana Es verdad Abriendo un puto armario Ahora es por aquí Por la rampa Ah, y aquí hay otro boss Ese es un poquito más chungo Pero se lo voy a dar a ver si está bueno Sí, ese era el Capitán Flynn, creo que era Que lo he hecho esta mañana, me acuerdo Sí, el Capitán Flynn El Heridio sigue sin sal... O sea, pero... Es en las mejoras, pero que... ¿Dónde puedes pillar las mejoras? Hostia, es que me caí en la ciudad En el... en la ciudad No... No hay un señor en la puerta O sea, la del Capitán Flynn es la que hice yo Que os dije, esperad un momento, que acabo ya Hostia, me acaban de reventar Yo no sé que me invocan un bicho Porque eres un poco... Pero bueno, mi escudo puede tardar más en recargarse No pasa nada, chicos, ya estamos llegando ¿Qué pasa? Yo casi me caigo, tío Merchant y yo carreamos, no os preocupéis La pata, eh Gracias, yo estoy aquí, pero... Eh ¿Qué pasa? Que Aitor... Que Aitor está pillando, eh Ah, que... Entonces yo cuando he visto a Merchant O nada, Aitor, te he confundido con Merchant, ¿me perdonas? Eso me ofende aún más, ahí No... Pues no te digo nada Quema... Quema... Quema la acerilla ¿Cómo quemó la acerilla? Eh... ni idea Ah, vale, que el que tengo de pertenecer es a este Uh... Me acaba de meter unos tiros en el bus Ya estamos en paz, Aitor Algo de... Algo de vida Y puedo bajar, eh Madre mía, ocho mil tiros La necesidad de que me mato ¿Por qué de repente mi personaje... Que sí, que sí, que está rotísimo ¿Vas a entrar? Aquí Bueno, Adrián, ven, ven, ven Vale, es un poco... Que me muero Yo lo estoy untando Y te has muerto Es imperio muy buena para que a mí... Sí, sí, el arma es... La pega A mí sí me están pegando, chaval Pero más que el ácido este, el lanzamisiles este Pensar que pegaría más Es un poco castaña, eh Yo lo mato, chicos, yo lo mato, yo lo mato, chicos, yo lo mato Madre mía, te lo voy a matar, si no le hago ni cosquillas Espera, Aitor, está roto, ¿es verdad? Ah, este decías tú Pues esta carne no opera nada, tío Matadlo, matadlo, curri, curri Vale, ahí estoy recargando yo Ya tengo que mojar a los bichos He hecho las cosas Ah, muero, ah... Tu bichos, muere, hombre, muere, muere No se muere No se muere, no se muere No se muere, no se muere Joder, Dios, está tan fuerte la música esta, no se muere Ah, munición de misiles no puedo comprar ¿Dónde está el boss? No sé, no le quito vida No sé, le quito, así ya está muerta ¿Cómo va? Lo he matado Si sueltas algún arma me la puedes dejar Estoy matando a los otros, tío, estoy matando a los otros De hecho te sueltan la pistola que tenía Héctor Sí Ah, pues la cojo Que es que explota cuando quema Ah, bueno, perfecto Ahora voy O sea, las armas que tengo ahora son pasura todas Ah, que tengo unas armas que se llaman iguales Iperion y Iperion Buena ¿Y qué pasa si no... O sea, si las armas que tienes... Hombre, Román, ¿cómo estás? Aquí hay armas que había por ahí Necesito munición más que armas Estas son de nivel bajo Sí Y si no tienes suficiente dinero para respawnear, ¿qué pasa? Eh, no lo sé, pero raro, eh O sea, te pide muy poco No, no, sí, ya, pero... Son como 400, eh, cada respawn No, a mí me ha quitado 200 O sea, a mí me ha quitado 200 o así, o ciento y pico A mí me ha quitado 400 Puto fondo Oh, vaya No es aquí No, no, no es aquí No es aquí Es que... No, hay que entregarla ya Es que... Aquí es lo de Serilla Ah, vale, que ahora hay que entregarla, ok Pues mira, saltarnos por aquí Es que la que vosotros estáis haciendo es la del Capitán Flynn Pero no es lo de Serilla Ah, no, esta está por aquí Puede ser inteligente como Merchan y tirarte en vez de bajar todas las escaleras Sí ¿Ves? Merchan es inteligente Yo sigo a Aitor, eh Vámonos, Merchan Sí, no, yo estaba... Estaba viendo por dónde... Habrá una forma de salud, ¿verdad? Sí, que puede... Que no hay daño de caída, que puedes tirarte... Nosotros ya nos hemos tirado A ver... ¿Dónde salta por aquí? Nosotros... Merchan y yo hemos saltado desde el principio Mira, aquí hay unas cajitas, espérate Nos ha salido bastante mucho Loco, se buguea ¿Qué pasa, tío? What? ¿Por qué no puedo...? Tío, ¿por qué mi señora cuando se quema...? Eh... ¿Qué está...? ¿Qué está pasando? Que no estáis viendo el streaming, tío Que hay aquí una escalera que no puedo subir, tío Es que es ahí arriba el de él Sí, ahora me he tirado, ahora me he tirado Yo ya he bajado ¿Ves, señor? Bueno, yo puedo ir a... Ahí ir a entregarla Sí, yo he tirado por aquí Porque de más cerca, tío Mira, hola, buenos días Hola Hasta luego, primo Hasta luego, primo Hasta luego, primo A ver, lo está quemando, eso pasa Joder Qué teto Sí, el arma esta, pero solo vale contra carne Como que encuentres otra cosa, te revientan Y que te vas a encontrar, señor Con este lanzagot es mejor disparar al suelo ¿En serio? Hostia, la agüita, ¿no? Qué pasa? Está frejita, ¿verdad? Ves, Merchan es inteligente y ya la ha entregado Como que no hay hitscam, ¿verdad? O sea, todas las armas tiran proyectiles que tienen... No sé, es raro Como que no hay hitscam, no te entiendo Hitchcam es que donde tiras la bala, en el momento en el que aprietas el ratón La bala impacta No, 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 no Aquí no, aquí tienen físicas Vale, vale, o sea, es normal Está bien hecho, sí O eso al principio no daba ni una bala Sí, la verdad es que cuesta un poco acostumbrarse Porque tienes que predecir un poquito El viaje con los juegos que ya me sé que apuntas hacia arriba, disparas y das igual Que es como... ¿Cómo es que disparas hacia arriba y das? Eh, hay juegos que son así, eh Ahora tenemos que irnos a la otra punta Hace una onda Daño de arena Lo que he visto es que este es como de veneno Entonces... Hace daño por un segundo, pero lo renta a tirar muchos misiles Lo renta a pegarle uno o dos Que le vaya haciendo daño Y pegarle con otra arma Estos ya tocan la moral, eh, fuera broma Los monos estos... Son muy pesados Tío, what the fuck Voy a por el coche, ¿vale, Merchan? ¡Vale, dale! Oiga, que voy con el... Ay, yo también me afecta el... Hace misiles Que esté por... Ahí te expone la misión Que bueno Ah, es verdad Hostia, que si... No, no, me va a matar Me cago en la puta ¿Cómo que? Te toque Ah, que no me ha contado como muerte Voy, Adrián O sea, si se muere por el ácido No cuenta, lo tengo que matar con un proyectil Claro Además de que creo que el ácido que... ¡Eh! ¡Eh! Los tres Que yo quería la torre, hijo de puta Ah, pero esta es la de... Las cuchillitas Mierda Ah, que remutan Dale a click, ver en chico Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Exacto Está bloque en esto, ¿no? ¡Ve, Merchan! ¡Sube, Merchan! ¡Sube, Merchan! ¡Oh, le empujamos! ¿Sabes qué juego es el siguiente? Que hay que jugar el Halloween ¡Oh, es verdad! A mí ya no me da tanto espacio, ¿eh? Bueno, en verdad, sí, pero... Pero si tú el Halloween no lo puedes jugar ya no es para la tispa Por eso, por eso no me da A partir de ahí hay que... A partir de aquí hay que ir a pata, ¿verdad? Me suena a mí No, se puede pasar, pero hay que rodear ¿Qué haces, tío? De verdad, ha tenido... ¡Ums! Una pro, eh, salto ahí Me he quedado sin... Dispararle al cactus ¿Tienes el efecto ese de que sale cuando disparas? El cactus no se puede Me peta mucho la gráfica, ¿pero se peta en el stream? A mí me va bien, ¿eh? Yo no tengo absolutamente ninguna caída de FPS Dime si en stream se peta Porque a mí me va sobrado, o sea, no... Se me ha llenado la cámara de... De sangre Que ha explotado un pavo de... Que bueno Puto monos, tío Que meten cc Siempre lo quiero solo matando, tío Tiene amigos para esto, tío Hombre, porque... Somos inteligentes y pensamos que no No vale la pena quedarte disparándole Después lo... Lo revisaré y si... Si eso lo quito A mí me va bien A lo mejor configuro un poquito streamlabs Pero no parece que haya ninguna caída Después lo miraré yo en... En vídeo Y en tu stream no me deja... No me deja hablar por el chat No sé por qué A lo mejor te tengo muteado Pero no te he dicho nada Bueno, vale, pues nada Oye, si... Oye, estás corta a mí Oye, estás corta a mí Me lo dice, si yo me voy No te dejo Que no, coño Que en un principio sí que tienes que poder escribir No sé por qué no te deja A no ser que alguien te haya bloqueado algo sin motivo Porque no, porque ayer estuviste escribiendo ¿Qué te pone cuando intentas escribir? Creo que mod solo es con empo Aitor creo que no es mod Yo que voy a hacer mod Por el nuestro le haría más que otra cosa Entonces no, Aitor no es mod Ah, yo no Vale, vale Tú eres VIP Más que eres, tío Ya... Es que no sé cuál es la diferencia, sinceramente Realmente da un poco igual Mod es que puedes banear un poco y eso y silenciar mensajes ¿Esto qué hace? Vale, venga Tamaño más 51 Tamaño encarador más ítil Castaño Ah, sirena Sirena no es algo Sí Es como un libro ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer Que sos con el que tengo Ya, hay que irse atrás, eh Ahora hay que volver a donde están las hormigas, tío Con arma de fuego Claro Hostia, puta tío Yo voy con... Fairful Efigie de fuego esto, ¿qué? Ah, vale ¡Hay que encendiarlas! Ok, ok Ok, ok ¿Hallá las prendió fuego? Sí, sí, claro, tienes que llevar un arma. Qué guapo, ¿no? A ver, tiene sentido. Aitor se ha muerto. Sí, porque estaba correcto. Vale, Adrián, tenemos que dar un rodeo que os fijas. Buena, yo te sigo, yo te sigo. Espérate, no te calientes que tú vas más rápido que yo. Ah, sí, hijo de Dios. No te calientes. Lo pillas porque voy a poner... Espérate, lo que sí que voy a hacer yo es cambiarme la arma, tío. Que llevo esto. Vemos que tenemos aquí. Ah, segundo por final, no me hace ni falta. Esa que pasa, que le... Ah, si le disparas en el abdomen les haces daño extra. Eh, bueno. El árbol esta es una mierda como una casa, tío. ¿Has hecho los tiros de alguna forma o qué pasa? Por allá arriba, sí, Héctor. Toma, resiste todo. Venga, pum, pum, pum. 24, 24, pum. Si le haces 24. Oh, oh, oh. Bueno, hormiga, vete a buscar flores por ahí. Unas miguitas de pan o algo. Esta arma es basura. Me encanta porque cuando entro en el... Esquías. Se paran los monstruos. No me voy a invocar al bicho que te arreglea, tío. Oye, ¿por qué estás mirando el menú? Porque me estaba cambiando el arma que esta no hace nada. Ahora esta mete... En vez de 24, 28. Es que tú ganas que tengo son de fuego, tío. Es que nos dan armas de fuego en la zona en la que no somos vulnerables al fuego, ¿sabes? En el primer recorrido hay mucha basura en las máquinas. Cuando hay jaleos, se entrecorta la imagen. Después lo reviso tranquilamente. Luego podemos volver a armar. A ver si es porque hay caídas de FPS. Es que tengo un montón de dinero y no sé dónde gastarlo. En prostitutis. Literalmente no tienes que gastarlo. Porque además no tengo armas buenas, ¿no? Creo que tengo que ir y gastarlo ahí. Es en las máquinas tragaperros, ¿no? No, no, no. En las señoras. Le donas dinero a la señora de mil en mil y te da una arma. Eh, una cosa. ¿Dónde se supone que estamos yendo? Estamos... que estamos rodeando a Héctor. Por favor. Solo hay una forma de... de ir y os rodear. Eh, gente no es la que hay un montón de cositas, tío. He subido a la neve. ¡Madre, esto está quitando! ¡Sala, puta arana! Tengo 100 daños, tío. ¿Quién me ha disparado algo por ciego, tío? Ahí todo, tío. La pregunta no es qué, la pregunta es qué es tú. Me da al barril. Tío, le da al barril para salvarte. Solo que te das muerto. Solo que el barril me ha hecho más daño que los bichos, tío. Echan, tienes una araña de estas totas. Bastante... Y... 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 Ahora... Ah, espérate. Hay que buscar el capino malo, que ahora tenemos que ir por aquí. A ver, espera. Vamos. Ahí está entregada la misión de Lilith. Eh, sí, la de Lilith, sí. Pongo el punto este de ruta, ¿vale? Ah, que seguís corriendo como regazones, tío. No, yo estaba... Yo estoy disparando, intentando no morir con esto. Pero, pero... Hostias. Pues a mí casi me tira un... Unos gritos. Me... Es que lo sabía. Hay que dar... Más vuelta aún. Sí. Sí, sí, sí. Me sentí un interrogante en la cara, en plan... ¿Yo? Sí. Espérale, espérale. Tienes que llegar hasta la entrada de la cueva. Es que esta gente, tío. Pues si es por el otro lado, tío. Eh, me calmas, eh. Es por donde está Aitor, tío. A ti, Merchan lo que le persigue. Bueno. Es por aquí arriba. Merchan, mejor no te giles, ¿vale? No, sí, ya lo veo. Porque por aquí Aitor no se puede rodear por aquí abajo. Aitor, Aitor, que es por aquí, Aitor. Vente. Pues creo que no. Sí, sí, sí. Es por donde estamos... Aquí a la derecha no se puede ir. Eh, no. No, 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 no. No, te he dado toda la vuelta otra vez, tío. Es por donde estaba Aitor. Eso es que hay otra altura. O no. O ver, los mapas estos, tío, que son... Ah, por donde te pones. Ah, vale, sí. Es por aquí. Es por donde nos perdimos el otro día también, tío. Eh, ¿qué tal? Es que mapas una fumada, tío. Hola, 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 hola. Qué divertido es esto. Por aquí. Quedamos todo borrachos. ¿Seguro? Que sí, que sí, que vamos todo borrachos. Que no nos hemos dado cuenta que es por aquí. Que es por este hueco de... ¿Qué? Ah, que no hay ningún hueco ahí. Bueno, hola, hola, gente. No, no, hola, hola. Subimos. Hay que dar... ¿Dónde están los coches? Quiero coches. No me lo creo. Ah, vale, vale. Hay que rodear. Sí, sí, sí. Es por aquí. Hay que ir todo a la derecha. Y dar toda la vuelta. Sí, sí, pero vamos bien. Está, está. Y vamos bien. Lo que pasa es que... Nosotros lo hemos saltado. Yo confío en que voy bien. Es si no seguiré dando vueltas. Mira Merchan dentro de tú. Pero es para abajo. Vaya, me ha... Me ha matado. Sí, sí, sí. Es para abajo. Hombre, yo prefiero ir con Aitor para arriba y luego saltamos abajo. Exactamente. ¿Quién me ayudó? Yo ya me he echado. ¿Quién me ayudó? Eh... Aquí hay un Goliathis, un botabal. Descargamos. Ah, lo he matado. Eh, yo lo había matado. ¡Corre! ¡Vamos! Corremos. Me voy a arreglar que estáis donde sí. Somos bastante imbéciles. Pero bueno... El salvador, eh. A correr. El chido de los 90-10 nos puede... Mira. Ha activado respawn aquí. ¿Aquí habrá algo? Este equipo... ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Corre! Madre mía ese pavo. ¿Por arriba o por abajo? Eh... Decida rápido. ¿Aquí no hay nada? Me gustaría tener un arma... ¿Sabes? Hay que dar por aquí la vuelta entera. ¿Qué dices? ¿En serio? Porque esto suena... ...así. El amor de ella seguro que no. ¡Hostias! Son una castaña a todos, ¿no? Todas las armas quedan... ¡Loco! ¿Por qué me están dando a mí? Ya voy, ya voy, chicos. Esperad un momento. Segunda oportunidad. Siguen corrando. Siguen corriendo. Me apilan los tres. Tengo un hueco de sobra. Yo no entiendo cómo... ¡Hola, primo! Tío... 8000 arañas y las arañas no las atacan. A mí también. ¿Por dónde es? ¡Que me pierdo! Ya se me gustó a perder, tío. Por aquí, por aquí, creo. Este mapa es muy confuso. Este mapa es una fumada. Está súper mal indicado, tío. ¡No es por aquí! ¡Es por el otro lado! Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? ¿Dónde es? ¡Ah, no! Es por aquí, es por aquí, es por aquí, chavales. ¿Por aquí? ¿Por dónde va Merchant? Vale, vale. Por aquí, por aquí. Y aquí spawnean mis primos los de los fuegos, tío. Juegos artificiales. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde es? Ayer, en el... La tía saqué... Ah, en el mismo sitio. Pues ese. Ahí es. Lo que pasa es que este mapa lo indican más mal que mal, tío. Pero porque es... Dar una vuelta en círculos todo el rato, tío. ¡Ahí va! ¡Madre mía la incineración! El fueguito... ¡Madre mía, te falla! ¡Yo ya he llegado! ¡Es que yo ya he llegado! ¡Pero qué vueltas doy! ¡Incinerador Clayton! ¡Dale, dale! ¡Dale, Clayton! ¡Que comience la incineración! ¡Que comience! ¡Que comience! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! La palanca, la palanca, la palanca. Le doy a la palanca. ¿Qué que hacer? Ya está, ya está. Vale, muy bien, muy bien, gente. Somos buenísimos. ¡Madre lo que me ha... Bueno, bueno. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡I need healing, merda! Siempre hay un tío que me invita... ...a jugar Minecraft, tío. ¡Míralo! ¡Acéptale, tío! No sé... Pero es que no sé quién es. Da igual. ¡Acéptale, tú no es para afloz o no! ¡Vale, dale! ¡Mira, mira! Golea a ti, carrollero. ¡Toma, toma! ¡Vale, dale! Hay cual gente que no sé quién es. ¡Eh, tú que me haces! No, ahí hay un... ¡Oh, Eribe! ¡Chavales, en contra de Eribe! ¿No es como Domperes en la rinda ahí? En la rinda ahí. ¿Pero el Eribe es valioso o no? Es que no sé si... Mata a los sectarios y mata a Clayton. ¡Clayton, amigo! ¡Ahora hay que matar a todo el que... Esto molaba, tío. Si Clayton era una pasada, eh, pavo. Te callaron, eh. ¡Eres de dios! ¡Pero qué está pasando! ¡50.000 partículas en pantalla! ¿Qué está pasando, tío? ¡Ah, el Glyton este! ¡El Glyton me está estripeando, eh! ¡Glyton, buena, buena, buena! Bueno, yo sigo aquí... Me ha sido el animal y me ha curado. No está Clayton. ¿Dónde está Clayton? ¿Dónde está Clayton? ¡Dónde está Clayton! ¡Mira, lo que está pillando! ¡Dónde está Clayton, dónde está Clayton! ¡Dónde está Clayton! ¡Dónde está Clayton! ¡Dónde está Clayton! La verdad es que Clayton nos ha decepcionado un poquito, eh Estoy dándole vueltas aquí para que se muera, ¿sabes? ¿Dónde coño ha aparecido aquí? Y la habilidad esa que tiene Hitor de levantar a alguien está rotisima, tío Está rotisima, loco Venga, chicos, que igual le hacemos daño mañana No, si ya hemos acabado No, no, pero da igual al Goliath este Lo más grande es que... O sea, que se ha curado Claro, cuando están a punto de morir Recuperan toda la vida y se ponen como mamadís Que hace subiendo las escaleras, pero está bien, amigo Se va su casino Este era el cofre, eh El cofre que lleva en la espalda Lo vamos a abrir Que antes os habéis ido y no lo habéis abierto Vale, vale Ayer también nos pasó lo mismo ¡Madrid! Lo que me acaba de untar ¿Qué te diría? No digo nada, no han matado a Adrien O sea, el robotito de Adrien Que nos carribea'o No, no, que el robot se me ha muerto A ver que nos das, que nos das Que nos das, que nos das ¡Madrid! ¿Qué es esto? ¡Coño, coño! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué ha pasado? Alá, 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 ¿qué está pasando? Se están pegando por atrás, tío Madre, ya no La gente se está pegando por conseguir lo que es lo... Mola cuando se cuentan todas las partículas del veneno vuestro Bueno, la electrocución mía, el fuego, todo ahí, pum Sí, 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 sí No se ven nada, tío Queremos que volver hacia atrás, chavales No es lo que quería decir, pero ahora tenemos que volver a recorrer Me lo he dado, tío Vale, gente, esperad porque por aquí suelen haber cofres y cosas Pero como sois unos ratones y os vais corriendo pa' todos los lados, nunca vemos nada, tío Si vamos por donde está Merchant, es más rápido, no hay que dar tanta vuelta Quiero esperaros y lootear esta zona, tío Que sí, te estamos dando vueltas por aquí, no te preocupes ¡Hostias! ¡Madre lo que le sigue a Itur, chaval! ¡Madre mía! Para disfrutarlo Los del parque al lado de Itur, le estaban persiguiendo Los del mío, que como ahora les da el sol, se han ido de aquí Está en plan, no me, no me quete, quete Míralo, míralo, me revienta, me revienta, tiene un brazo más grande que el otro Me encanta Voy a salvarte ¿A qué ha hecho el oído? ¡Elector mutadito! Eh, bueno, no, chiquito La habilidad es a la Hitor esta ¿Los psicopatas estos cómo te encuentran tanto? Pero que estúpido, eh O sea, aguantan Me maté Ah, me he muerto conmigo mismo ¿Te has muerto contigo mismo? Sí, porque le tiraron a granadas, se quedan pegadas Entonces, como se le ha quedado pegada ¿Mi bicho lo mata? ¡Tu bicho está roto! ¡Míralo, míralo! 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 Pues ahora pasamos a Sanctuario, como se llame Y me decís dónde consigo armas, ¿vale? Armas, no Pero lo que sí que puedes hacer es las mejoras para... Te da más munición, básicamente, más hueco de inventario Esas son las mejoras Que saliendo de aquí hay un cofre rojo, espérate Gente, gente, espérate, eh Que por aquí pueden haber... ¿Qué cofre rojo? Que en los cofres y cosas hay... A ver, lo estoy yendo En los cofres hay cosas, ¿a que sí? Y eso Ah, mira, ahí está Merchant Vale, vale, pero Merchant ya está looteando por ahí Que no hay nada Venga, ahí está Merchant Y no va a ver, no vamos a encontrar nada Espera, espera Entonces te hace uno Es importante ¡Ay! Y grita Y grita Y se va Te estás estirando a que sea y todo ¿Qué voy a decir yo? No, no Estoy estirándome y abriendo la ventana Aparte Está abriéndome el orto, dice El Arta Adrián, creo que por aquí no... No llegamos a... Sí, mira, aquí está esto Que si lo descubres Te da experiencia y cosas No, si ya lo he descubierto Ah, es verdad, lo pillamos tú y yo, ¿no? Lo acabamos de pillar tú y yo Hoy no Ayer ya caímos aquí, ¿te acuerdas? Sí Pero no sé cómo quieres pasar de mí A ver, ¿por dónde se...? Ah, es que por aquí no se puede Hay que dar toda la vuelta ¿En serio? Los otros estos de habilidad No sé qué hacer con ninguno Pero bueno Equipatelos, tío No es tan difícil Me los he equipado, pero no sé cuál es mejor Cuál es peor Yo me los estoy poniendo a reguilla Va a tener un impacto crítico Me va con una tormenta No Aumenta el daño, cuerpo a cuerpo Que producís trampa mortal Y tú Meh ¿Y solo tienes una habilidad con cada personaje? Eh, no Tienes tres ramas Vas eligiendo Luego tienes pasivas, activas Ah, vale Espera, que el nómada este me ha dejado Bueno, tonto es quedarse corto Me voy a mejorar esto de regenerarme Y así mejor algo de aquí Restaurar los escudos de un aliado, ¿sabes? Eso es te bloqueo No se lo hace mi bicho Tu bicho no estará rotísimo Salid por donde transporta Por donde transporta Espera, te voy a bajar Si quieres, porque si yo noto que hoy A lo mejor es por la calor Mira, voy a bajar esto Un poquito Ahora debería ir más fluido Yo ya estoy acostumbrada a la calor, Adrián Con los peces Pero tengo todo ultra A ver... Tengo parada, tónico, lo activo Te imagino Voy a suponer que puedo viajar Ahora tiene que ir más fluido, eh Bueno, nos vamos Eh... No, 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 no Menú, menú, menú No tenemos que encontrar No tenemos que encontrar el esto La caja... No, 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 que no está por aquí Igual Volvemos y así yo también mejoro cosas, tío Pues voy a por las armas estas Que tío, que son todas basura Todas, todas, todas Tío, que tío... Tío, que tío... Tecilla acá, chico Voy contigo, vale, Merchan Vamos para allá, Merchan Dale, dale, gas A ver, ¿qué dices que dispara al suelo? Bueno, con esta no se me va a la pena Va bien, ¿no? A ver, yo veo que en el OBS y todo va bien, ¿eh? O sea, en un principio no deberían haber que hay las de FPS No puede ser, estando todo en ultra a lo mejor se le va la pinta Sí, con tanta cosa no me extraña, a ver, Adrián No, pero me lo marca O sea, el OBS me lo marca cuando hay caídas Sanctuary A ver, ahora me decido que está lo de las armas Es que son todas las que tengo, tío Pues mira, para entrar al menú secreto de armas Tienes que hacer Alt F4, cabezazo bonito Bueno, a ver Te fumas un puro Y toma menú de armas Toma menú Toma, cajita Oh, sí, ven aquí Sí, pero vamos a entregar lo que está Nos da dinero Dinero, güey ¿A quién le habláis? No entiendo A ti, tío Hablamos con nosotros mismos Como si no nos conocías, ¿sabes? Bastante que no nos ponemos a cantar Mira la lavadora Vale, ¿y esto cómo se puede abrir? La prisión ¿A qué misión tenemos ahora? Ah, presa en la presa, solo ya, directo, madre ¿Cómo se abre esto? Voy a donde me habéis dicho ¿Cómo se abre esto? ¿Lo sabes? ¿A qué hace algo? Eh, aquí hay herido Vale, pues pillo ahí, tío Mira cómo tengo la ombrela Si podéis oír esto, dejar de pillar la grabación Siempre que paséis por ahí, tío Ah, vale, que también me mató al plato, vale A ver, a ver ¿Dónde está lo de les armas? Tú, dame arma Después lo miraré yo A ver si se cae bien en el directo Y miraré de configurarlo A ver, ¿es el astragapes? ¿Para lo importar? ¿A ver, a ver, a ver Ahí, tú, ¿dónde está lo de les armas? Granaditas, pim, pam, pum ¿Por qué su cabeza es tan grande? Porque sí Mejoras Ah, esto es lo que compras con el vídeo, vale Muy bien, bienvenido al juego Te ha costado Gracias, Adrián Te tienes que guardar Vender Vendemos esto, vendemos esto, vendemos esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto Esto y esto ¿Son todas basuras todas las mejoras estas? No, es simplemente te dan más capacidad de munición Y te aumentan la mochila Ahí está O sea, no, ¿qué más quieres? ¿Ah, y podés comprarlas todas o cómo va? Y sí Ah, vale Pues yo las tengo Bueno, todas, ¿no? Depende del vídeo que tengas Quiero decir, claro A ver, Adrián Ven, ¿dónde está? Es que no sé Tienes unas cosas, tío Que yo de verdad No, pero que me refería Que no sabía si te podías equipar todas a la vez O era una por una No, sí, sí No, o sea, no se equipan O sea, se... Las desbloqueas y ya está Pues ven, anda Es aquí, ¿no? Supongo lo de la cara A la tía es así Hay como una maceta o una cosa ahí Y pone donar Y le donas y te habla No lo des todo de golpe Ves dándole poco a poco De mil en mil Ah, de mil en mil Sí, sí Y la tía te va hablando Te va contando cosas Y llega un momento Que se saca un arma de las tetas Y te lo da y ya está Ah, porque es normal, ¿no? Te dice Te voy a dar una recompensa Y te lo da Y luego también te dice Que tienen tres hijos Y no sé cuántos maridos Y cosas así Porque, claro Es una señorita de compañía Vale Pero, ¿dónde está la mejora del cuarto? Eh... ¿Estas armas que tienen? Para llevar la cuarta arma Son sus fusiles Espera, voy a vender Todo lo que tengo Quien sepa ¿Llevar la cuarta arma? ¿Dónde está? No lo sé La cuarta arma es el anterior, Merchan Sí Tienes que entrar en irmana, Merchan Tienes que creer en ti mismo, Merchan Tienes que ponerte debajo de una cascada sin camiseta Y tienes que cortar una roca por la mitad Y entonces He hecho una grabación Toma, grabación Conseguirás ese cuarto slot Llegarás a la mitad Me lo dijo un primo ¿Se consigue abrir con una misión? Ok La veremos ¿Está dado algo, Ferojuta? No, le he dado dos mil y no le he dado igual De hecho, que le he descado un montón Voy a darle yo, gente No, no, no le donéis No, no, yo tranquilo, yo te veo Eh, no me quites el arma, puto, ratón Mira, mira, mira Yo he metido dos mil Yo creo que el arma me la merezco yo Yo le voy a meter otros dos mil Yo le he metido a muchas cosas Logro desbloqueado Cliente con derechos a roce Madre mía Le he echado toda la pasta que tengo Y no me ha dado nada Tú, me acabo de dar tres mil, eh Yo si quiero le puedo dar Eh, casi siete mil Y me creo que me va a dar Tío ¿Pero por qué no vuelves cuando tengas algo que gastar? Tú ¿Por qué no vuelves cuando tengas algo que gastar? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice tú? ¿Tú? Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad ¿Qué? Pero puede comprar tus mamadas, hija de puta Se me ha acabado la vomita Pero ahí está, ¿soltar algo o qué, tío? Que me ponga a disparar, que estoy muy crazy ¿Qué? ¿Puedes quitarlo en medio? Que manda un logro, eso sí le pago Espectacular Pero esta va a hacer algo con los ocho mil que le hemos dado No sé, metérselos por el orto, se ve, porque otra cosa Darnos armas no, no le gusta ¿Qué va? ¿Por qué? Si el Santiago ya tendrá dinero pazo a su vida Con lo que yo he llevado ahora ¿Y quieres donar marcha? No, 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 yo no tengo más Le he dado dos mil, no tengo más dinero No tengo ni para munición Yo tengo siete mil Porque normal, nos has quitado todas las armas Y las has vendido Claro Claro, es que yo también tengo dinero ¿Qué dejan sonjetas o qué? A ver, a ver, os comento lo siguiente Solo da dos armas, ¿vale? Dos Una, después de darle más de diez mil Y otra después de darle más de veinte mil Perfecto Pero ya le hemos dado un huevo, tío ¿Le tienes que dar de golpe diez mil? Sí Ah, si le das y te vas, ya no cuenta Le tienes que dar de golpe Ah, vaya Acabo de utilizar mil para nada Me cago He gastado cuatro mil para nada Buena Buena Somos unos magos desde la economía, tío De todo día Somos buenísimos ¿Qué pasa de jugador? Si le dais cien hasta que deje darle dinero Os da una arma corrosiva Teo, pero qué cosa Si le dais a mil hasta que no puedes darle más dinero Te da una arma de fuego Pero le hemos dado un montón de mil Y ahí siguen dando dinero O sea, esa señora no tiene un pozo en la zona Esa señora, el bote de las propinas Caen abajo en un sótano Míratela, si quieres el cerdo La tienes La tengo el mío Cerdo Merchan, ¿qué la tienes aquí? Arma Digo que es mejor que la tuya Que te la quedes Ah, vale Pues para mí Joder Aunque le tenga un nivel 13 No, pero gente Son ocho y media Yo hoy es lunes Voy a irme Voy a estrenar Que no tengo mucha arma Tengo que fregar los platitos Bueno, ahorita que está bien Después si estáis tomando el perfume no estará ¿Cómo que no? Ya sigue Pero tú no tienes que trabajar mañana Yo sí Mañana sí No hoy ¿Qué tiene que ver mañana? Mañana Será otro día Merchan Una cosa, Adrián, que se llama dormir Y estaría bien No, pero mañana he intentado trabajar a las 2 Como soy un puto desgraciado Me puedo acostar a las 3 de la mañana Que duermo 10 horas Entonces la de ¿Cuánto dinero le tenemos que dar ahora? Hasta que no acepte más Según el chat Según la vez Hasta que no quiera más Igual nos pasamos aquí Nos hemos pasado el juego Y aún sigue aceptando Me lo imagino Al final del juego Una escena post-credito Nos da una realidad Que patizajos de dinero Ahí estos gilipollas Ya que sí Mira, tengo que mejorar La munición de pistola Necesito una No podéis pasar Loco, cállate ya Estoy de las grabaciones ¿Cómo que quieres que la pille otra vez? Para adelante que voy De repente estoy flotando Vale, ya no Bueno, gente Flotar vais a flotar Flying Porque me voy a ir A cenar Que tengo un hudo de hambre Así que nos vemos, gente Muchas gracias Mudaven Por estar por aquí otra vez Mañana más Y mejora Bueno Pues chao Gente Espera Espera Espérate Gracias.